Cuando vamos a realizar una instalación eléctrica residencial, lo primero que hacemos es distribuir en el techo las tuberías que nos permitirán interconectar todas las bombillas e interruptores que necesita nuestro proyecto eléctrico. En este primer video te explicaré desde cero cómo realizar el circuito de iluminación de una casa paso a paso. Pero recuerda que esto puede variar según el país. En este video estamos haciendo un ejemplo de circuitos separados de iluminación y toma corriente. La tubería que se colocan para este tipo de trabajo suele ser de PVC con un diámetro de media pulgada y dependiendo el país podría ser flexible o no. Por ejemplo, en México esta tubería es totalmente flexible, pero en Estados Unidos suele no instalarse tuberías de PVC, se hace a través de la madera si la casa no es de concreto. Un ejemplo de esta misma construcción sería un diseño eléctrico en un plano de una casa a nivel arquitectónico. Este croquis nos servirá como guía para realizar la instalación. Una vez toda nuestra tubería está lista y distribuida de manera correcta en el techo de la residencia, nos llega un suministro eléctrico que dependiendo nuestro contrato eléctrico puede ser de 127 voltios, fase y neutro o 240 voltios, fase 1 y 2 más neutro. Recuerda, estos son sistemas monofásicos. Si quieres profundizar en este tipo de instalación monofásica y los cuadros eléctricos aquí en la parte superior te dejo un video. Para nuestro circuito vamos a instalar un interruptor termomagnético de 15 amperes, determinado previamente con la fórmula para seleccionar el interruptor de protección. Tomando los datos de carga total desde nuestro cuadro de cargas, vemos que para este circuito de iluminación con 16 bombillas tenemos un consumo total de 1040 vatios. Ya que está instalado el interruptor de protección en nuestro panel eléctrico, ahora llevamos desde aquí los tres cables que necesitamos para distribuirlos en nuestro circuito de iluminación. Debemos tomar en cuenta que el cable de la fase de color negro es primario, no debe ser interrumpido, desde este cable vamos a seguir energizando todas las demás bombillas. Aquí necesitamos utilizar casquillos plásticos aisladores para tres cables. Ahora desde aquí debemos enviar al primer interruptor un cable de fase derivado del primario y un cable de puesta a tierra. Antes de continuar una observación, el cable de puesta a tierra puede ser verde, verde con franjas amarillas o un cable desnudo, el que estamos utilizando ahora mismo es un cable desnudo. Estos cables llegan al interruptor simple. Primero conectamos la fase principal y el cable de tierra. Luego un cable desde el segundo tornillo de nuestro interruptor debe regresar a la caja de registro donde está la bombilla. Lo que quiere decir esto que al inicio debemos enviar o colocar tres cables a través de la tubería poliducto. Ahora solo necesitamos conectar el cable que viene desde el interruptor y conectar el neutro para completar nuestro circuito. De esta manera tan sencilla tenemos instalada nuestra primera bombilla. Para continuar con la siguiente bombilla, debemos llevar estos tres cables que están combinados en los diferentes casquillos aisladores a través de la tubería. Una vez llegamos a la segunda bombilla hacemos el mismo procedimiento de instalación y listo. Y así sucesivamente debemos ir conectando las demás bombillas de igual manera. Esto aplica cuando hacemos la instalación de un interruptor simple. Pero, ¿y si fuera con un interruptor doble para controlar dos bombillas? Para esto debemos hacer la misma instalación del primer interruptor, la diferencia es que inicialmente por la tubería debemos enviar o atravesar cuatro cables, la fase principal, la dos fases de retorno y el cable de tierra física. Teniendo esto en cuenta, ahora simplemente lo que necesitamos hacer es un puente o jump desde el primer interruptor al segundo y listo, ya tenemos ambos energizados. Como puedes notar desde segundo interruptor sale igual un cable para encender o apagar la segunda bombilla que destinamos para esta instalación. Necesitamos interpretar o identificar en el plano eléctrico para saber cuándo debemos instalar un interruptor simple, doble o triple. Para esto debemos conocer los símbolos que abarcan las instalaciones eléctricas residenciales en planos eléctricos. Los elementos de integración a nivel eléctrico residencial son bastante sencillos para aprender su simbología. Aquí te dejo un video de cómo leer e interpretar planos eléctricos de una casa. Ya de aquí en adelante esto te servirá como una guía para saber cómo debes instalar tu circuito eléctrico de iluminación. No te pierdas nuestro segundo video donde estaremos elaborando los circuitos de tomacorriente de una casa.